Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Chavista contra chavista en Venezuela. Presuntos ex chavistas y chavistas rebeldes lanzaron sus candidaturas presidenciales aparentemente dispuestos a evitar la reelección de Nicolás Maduro, quien se postuló con un nuevo apoyo, el del Partido Comunista Local. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las postulaciones para los controvertidos comicios presidenciales venezolanos fueron aceptados hasta este martes. Así lo informó la máxima autoridad electoral de la nación sudamericana, refutando tácticamente los rumores sobre un posible aplazamiento de la votación. Los políticos más prominentes de la mesa de la Unidad Democrática, la más grande coalición de grupos antichavistas, anunciaron que no participarían en la contienda. Enri Falcón, cuyo talante opositor sigue siendo puesto en duda por muchos, espero hasta el último minuto para lanzar su candidatura oficialmente catapultada por su partido avanzada progresista, por el social cristiano Copey y por Movimiento al Socialismo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, Carlos, el poder se ejerce de múltiples formas. Los abogados conocemos un viejo, una vieja frase griega sobre la autoridad y la autórica. Es decir, podrán haber algunos que obran no en función de ella, pero en definitiva quien tiene la autórica crea las condiciones y sin necesidad de la participación directa va creando y forzando las condiciones. Partamos de lo siguiente, Carlos. Hoy es un hecho ineludible que o se juega con María Corina Machado o no hay juego válido. Primer elemento. Bueno, ahí te vuelvo a interrumpir, perdóname. Ahí es donde Capril es crítico. Búscame la frase de Capril, algo así que, o soy yo o le doy la patada a la mesa. Bueno, digamos, ¿qué significa hoy Capril? Es una voz, digamos, que hay que oír. Ya lo dijiste todo y estoy de acuerdo contigo. Ya lo dijiste todo y estoy de acuerdo contigo. Continúa. Continúa. Es simplemente una voz que hay que oír por respeto, pero digamos, estamos ante un nuevo país, Carlos. Un nuevo país que se ha manifestado y caramba, Carlos, la candidata nos lo dice todos los días. Ojalá ustedes pudieran recorrer conmigo todo el país y lo poco que uno puede acompañarla y los pocos sitios donde uno puede trasladarse. Uno sabe que lo que hubo en octubre del 2023 no va a quedar, digamos, satisfecho. Si planteamos una sustitución que además es un mecanismo trivial, o sea, algunos nos llaman, nos llamaron ingenuos. ¿Qué ingenuos son ustedes creyendo que por una vía electoral puede el régimen desmontarse y va a entregar sumisamente en un acto electoral la banda presidencial a María Corina Machado? Es verdad, lo sabemos, es ingenuo pensar de esa forma. Nosotros le agregamos otros elementos que estamos construyendo, pero la contrapartida es la siguiente. ¿Qué ingenuos son los que consideran que porque vamos a escoger a un sustituto, ese sustituto va a llegar sumisamente y va a decir, ah, este sí, porque este no está inhabilitado, caramba, lamentablemente perdimos las elecciones y el sustituto puede. O sea, ¿en qué país de comiquitas vivimos? Este es un acto, digamos, absolutamente complejo que necesita importantes soluciones que también son complejas y están en pleno desarrollo. Repito lo primero que te dije hace un rato. El cronograma pone en apuros a todos, no a nosotros. Los pone en primer lugar a quien lo planteó. ¿Es que acaso van a incumplir el cronograma como incumplieron barbados? Sí, sí lo pueden incumplir y tú sabes que sí. ¿Cómo incumplieron la Constitución? ¿Hasta cuándo van a ir incumpliendo, incumpliendo, incumpliendo? ¿Hasta dónde llega la cobardía de no enfrentar a María Corina Machado y saltarse entonces? Hasta las cosas que uno presume más sagradas en ellos que es el propio texto constitucional que su propio líder fue uno de los propulsores. Entonces, tranquilo. Yo mira, Carlos, quizás para terminar un poco la idea. Sí, porque me dicen que ya se nos ha costado el tiempo. Adelante, adelante. Eres católico y yo sé que formas parte de una familia importante, querida. Todos en Venezuela tenemos una familia. Cuando estamos en crisis, le toca a un personaje muy importante dentro de la familia apaciguar las aguas y agrandar, abrir los brazos y cerrar para el cobijo, digamos, interno a toda la familia en espera de la solución, pero también proponiendo. Esa es la madre, es el tiempo de la mujer, es el tiempo de la madre, de la abuela, es el tiempo de la compañera. El padre simbólicamente fracasó y murió. El hijo no hizo el mandado y el tío está como un payaso dando, digamos, cada semana recomendaciones con un mazo en su mano y haciendo estupideces. Es el tiempo de la mujer, es el tiempo del hogar, es el tiempo de la familia, es el tiempo de los principios, de hacer lo correcto. Si nos, si morimos en el intento, podremos poner en la lápida hicimos lo correcto. Así es. Terrible es, terrible es desaparecer haciéndolo incorrecto. Hoy estamos con el ciudadano. Hoy avanzamos con el ciudadano y a ellos debemos oír. Cuéntanos qué se va a hacer desde el partido ante esta situación. Bueno, esto no es más que una demostración de lo que tenemos mucho tiempo ya viendo, que es la negación por parte del gobierno, del régimen, de ir a un proceso de elecciones legítimo, limpio, en el que el país confía y crea. Quedan 10 días, efectivamente, ya mañana 9 y al día siguiente 8 para que tomen una decisión. Aquí Barbados se montó para precisamente garantizarle a las partes, porque aquí hay dos candidatos, a garantizarle a Nicolás Maduro y a María Corina Machado, que vamos a unas elecciones que van a elegir. Si el régimen toma la decisión, como lo estamos viendo hoy en la página web del CNE, que María Corina está inhabilitada, pues está inhabilitando a la decisión de un país que se pronunció el 22 de octubre del año pasado y que tiene una candidata, que tiene una candidata legitimada por un proceso de primarias. Ir a una de las elecciones, en donde ellos deciden el candidato, pues serán unas primarias de ellos, serán unas primarias de ellos, porque ahí al final del día se traduce en que es una elección que no es una elección libre, por eso entonces es una elección que no elige. Entonces nosotros estamos muy claros y firmes en que apostamos a que se retome Barbados para darle la garantía a los venezolanos que van a elegir en un proceso electoral este año para que se produzca el cambio a la democracia. Ahora Magalín, no hay... Con esta detención ya son cuatro los miembros del equipo de campaña de María Corina Machado detenidos en menos de dos meses por los cuerpos de seguridad del Estado. En esta oportunidad se trata del director del comando de campaña del Estado Varinas, pero recordemos que el pasado 23 de enero los cuerpos de seguridad del Estado detuvieron a los directores del comando de campaña en los estados Vargas, Trujillo y Yaracuy. La dirigente opositora María Corina Machado se ha pronunciado a través de las redes sociales para rechazar lo que considera es una persecución y hacer un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral fijó las elecciones presidenciales en Venezuela para el próximo 28 de julio y la oposición tiene menos de 15 días para definir la estrategia de cara a estas elecciones, puesto que las postulaciones de candidatos son entre el 21 y el 25 de marzo y a la fecha María Corina Machado, que fue electa en primarias por la oposición, permanece inhabilitada. Aún así, ella sigue recorriendo el país, sigue en campaña y ha dicho que no va a dejar su candidatura. Precisamente horas después de que visitara el Estado Varinas fue detenido el director del equipo de campaña en esa entidad. Según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, a la fecha hay 264 presos políticos y el gobierno de Nicolás Maduro aplica lo que han denominado la puerta giratoria, que es que libera algunos presos políticos para luego detener otros y utilizarlos como ficha de canje. La dirigente María Corina Machado ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie, rechace estos hechos y ha denunciado además la violación del acuerdo de barbado firmado entre la oposición y el gobierno, en el que se buscan precisamente garantías para unas elecciones libres. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.